No, hermano, yo no vine aquí a mentirle, ni a hacerle nada, a daño, ni nada. Yo vine a cantarles y gratis. Yo no vine a joderlo, ni a decirle, a aprovecharle una vaina política, nada. Yo vine a cantarles de corazón. Y lo que está pasando es chismos, hermano, es chismos. No se puede. Los menores se están desmayando. Yo me siento mal cuando les veo la cara. Y yo no quiero que esto siga sucediendo. Si están conmigo de pana, hermano, créanme que yo voy a hacer otra fecha y váyanse con calma. Váyanse con calma. Porque la gente se va a seguir conectando hacia adelante y así no se puede, hermano.